El Consejo Supremo Electoral revela que en los últimos cinco meses se han realizado más de 430.000 trámites vinculados a cedulación en todo el país. La información oficial detalla esas gestiones de la siguiente manera, 93.636 nuevos ingresos, 187.074 renovaciones de cédulas y 149.626 reposiciones. Hace muchos años solamente había cedulación en los departamentos, en las cabeceras departamentales, sin embargo actualmente tenemos un tendido a nivel nacional muy importante de 132 oficinas de cedulación con 166 estaciones, es decir, tenemos un amplio tendido para disposición de la población nicaragüense para hacer sus trámites. Pero además también hemos avanzado muchísimo en el tiempo de respuesta que se le da a la población en la fabricación de su cédula. Es importante ratificar aquí que sigue siendo gratuita la cédula de identidad para todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 65 años de edad. Todos los nicaragüenses, las nicaragüenses que tengan 65 años de edad cumplidos no pagan la cédula de identidad. Así como todos aquellos, los ciudadanos y ciudadanas jubilados del INSS que tengan 60 años tampoco pagan la cédula de identidad. Entonces tenemos tres gratuidades que es importante que nuestro pueblo conozca. La cédula por primera vez es gratis, la cédula de los jubilados INSS de 60 años y la cédula de todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 65 años. Los magistrados electorales también hacen referencia al próximo proceso de verificación ciudadana a realizarse el 24 y 25 de julio en todo el país. En este sentido indican que ya están realizando capacitación al personal técnico encargado de compartir los conocimientos en los territorios según corresponda. Según el calendario electoral, luego del proceso de verificación, se realizaría la demarcación y ubicación de centros de votación en todo el país. Marcos Medina, Noticias 12.